¿Está filmando? Sí, sí ¿Qué? Sí, sí Toma ¿Está grabando? Uy, boludo ¿Estás preparado? Ahora online Decí que me peiné ¿Está bien la próxima? ¿La peinaron ustedes? ¿Me bañiste? ¿No? Dale abajo ¡Ey, pese la colita! Cuando quiera, ¿pa' donde? Tirá para abajo Sí, dale, vamos a tirar Vamos, dale Ahora va Allá Ahí está ¿Se ve? Está muy alta Uy, se ve en vivo online acá Está saliendo el micrófono ahí, eh Ahí se ve, mirá, mirá Mirá el boludo Mirá lo que es eso, boludo Qué hijo de puta Este es tu lado ¿Pero qué es? No, anda que es eso, anda ¿Ves lo que es? No, no Está buenísimo, boludo ¿Primer vuelo? Primer vuelo Se está por estrella pelosi Ay bueno, ya está sucede, boludo Bueno, viene... Salgo el micrófono acá, están grabando el micrófono ¿También? Sí, porque el micrófono arriba no tengo Tengo que mejorarle los colores Me parece Tengo que mejorarle los colores Me parece Sabe muy brillosa No sé, no, no Está espectacular así O muy brillosa Ah, debe ser reproductor No, está espectacular, qué imagen Anda lindo, pero... Pero está filmando con mucho brillo No sé, pero... A ver... Ah, porque lo estoy viendo de arriba Ah, no, está bien Está bien Ahí está No Ahí está No, está bárbaro, boludo Qué espectacular ¿Ves lo que viene? Sí, muy bien, eh ¿La verdad? Sí, sí, sí Viste lo que dice A ver, acá en Santa Fe ¿Quién lo hizo eso hasta ahora? Aparte de vos Eh... No sé quién está haciendo la venta en Santa Fe No vi a nadie, eh No, no, no me enteré de nadie Eh... ¿Elevisión? Tenía algo, pero nunca lo voló Están con... Y ahora creo que están haciendo algo ¿Podemos hacer algún, este... Para hacer alguna extorsión en algún lado? Sí, boludo ¿Sabés la plata que podés hacer con esto? Eso es lo que... El próximo paso es volarlo mirando la cámara ¿Esto es lo que tendrías que tener? Cuando yo te diga, dobla Quiero ver el... LAC ¿Sí? ¡Dobla! ¡Endereza! Claro A ver Dale, 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 dale Ahí está No, no, no No, no Hizo que tengo la antena ahí nomás, eh Cuando largue el paracaídas Yo te lo sigo al coeste, Ricardo ¿Qué pasa? Al medio del avión Al medio del avión Jejejeje ¡Qué enfaético de pulsa! ¿Lo vas a filmar en bueno? Vale Por fin Sí, lo estoy viendo, saludá, saludá, jajaja, guarda, jajaja. Hacete una pasada a la vuelta por el molino, trabaja bien con eso. Sí, lo estoy viendo, estoy viendo. Espero que esté grabando, creo que sí. Ahí lo pasó, ahí está dando, lo pasó, acá va a pasar. Ahora se van a pasar por el molino. Ajá, ahí vuelve, ahí vuelve. Ahí, ajá, ahí le pasaste. El estanque está ahí. Sí, sí se ve el estanque. Es el bajo está arriba ahí. Sí, árido. Se ve realmente precioso. Muy lindo. Sí, creo que sí. Se ve un credo, sí. Sí. Se ve otra vuelta, va a tirar otra vez. Sí, está grabando. Sí. Si tiene que enfoca para abajo. Y abre. No hay bastante grande. Es impresionante lo que abre. Con la toma que tiene... Cuando él te avisa, vos tirá. Y después le seguí el paracaídas. Cuidá con el sol, agarrá los medios de... Agarrá la toma de ahí. Agarrá la toma de ahí. Bueno, sale el cohete Enfocando Enfocando Dale Dale Espera, espera Espera, espera Espectacular Seguilo al cohete Al paracaida Está bien arriba nuestro Se ve bien el ar Del escopo Ahí está ¿Se ve? ¿Se vio? Si, ahí se vio ¡Ajá! ¡No quiere bajar! Tiene guerrero térmica, boludo Ahí está Ahí empezó a bajar Ahí lo enfoca ¡Baja como loco! ¿Se vio? ¿Se vio? Ahí lo vi Se vio, se vio dos o tres veces Ya está Mierda que se fue algo Qué bien que se subió Arriba el cohete Está caída, viste Porque allá Allá tiraba y hacía así ¡Fum! ¡Fum! Se le venía abajo al Capaz que al viento Capaz que está trabajando con menos peso Ahora Está bien Un poco al viento y el peso Claro, también Eso puede ser Porque se subió bien Mucho tiempo arriba Ya no, ahora se caía Ahí está La pregunta Saluda, saludante que corte ¿Es una cámara especial o...? Una cámara común de... ¡No! Apagá que sale feo Enfocate la cara Apagá que sale feo, boludo La filmación ¿Qué es fea? ¿Qué va a hacer?